¡Hola Roberto! ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va Daniel? Buen día. Buen día a todos en estudio. Sí, justamente lo que decía es que este tema particularmente lo quería tocar porque la semana pasada tuve cinco consultas referidas a este tema. El peleo, la pelea entre perros de la casa, pero no peleas de una simple mordida, peleas que terminan los dos en el veterinario a ser cosido de las activaduras que se han hecho. Entonces, me pareció un tema muy importante ya que esto es muy reiterado. Muchas veces terminan separándome los perros, a veces me lo terminan golpeando, a veces lo terminan regalando, otras veces lo echan de casa. Y en algunos casos hasta me le aplican la eutanasia al perro más dominante. Entonces, me pareció muy importante poder un poquito de claridad y ayudar un poquito a la gente que tiene estos problemas. No obstante, toda la televidencia sabe que este programa en sí tiene un sentido, digamos, de consulta. Así que todos los que tengan problemas de perro, ya sea de este tema específico o de otro tema, pueden mandar un mensajito, ¿no es cierto?, al alcalde y consultar. Bien, vamos específicamente sobre este tema. Mis perros se pelean. Hay que ver cuáles son los motivos. A ver, muchas veces son perros que están en la casa desde hace mucho tiempo. Muchas veces tenemos un perro viejo y como este ya está muy deteriorado, me adquieren un cachorro para que lo reemplace cuando este ya no esté. Muchas veces tienen un perro grande y me adoptan otro perro grande. Y estas situaciones suelen crear algunos conflictos en cuanto a la convivencia. El perro era chiquito, se llevaban de 10, era espectacular. Después creció y el perro comenzó a pelearse con el otro. Uno de los consejos que yo le doy cuando tienen un perro viejo chiquito, pero nunca me adopten un cachorro que va a ser de gran tamaño. ¿Por qué? Porque normalmente el cachorro cuando llega al año y medio, llega a la edad de los adolescentes intrépidos que empiezan a increpar a los padres, a los mayores, a desafiarlo. Y los mayores no tienen ganas de que a un adolescente de 12, 14 años le esté faltando el respeto. Entonces lo más probable es que el mayor aplique, digamos, una corrección. Esto pasa con los perros también. El tema es que si yo tengo un perro chiquito que es viejo y está deteriorado, le duelen los huesos y adquiero un cachorro que va a ser de gran tamaño, cuando este, digamos, adquiera su madurez, va a tratar de dominar al perro viejo, que era el perro dominante, digamos, de la manada. Y esto va a provocar peleas importantes, ya que el perro viejo, por su tamaño, no puede imponerse ante un perro de mayor tamaño. Y termina siendo, el pobrecito, el viejito, el más golpeado y el más maltratado, que termina casi siempre siendo el más lastimado. Bien, entonces tenemos que tener cuidado. Si yo tengo un perrito chiquito que es viejo, adquiero otro perrito cachorro que sea también de un tamaño equivalente para evitar que haya dominancia del perro nuevo sobre el perro viejo por una cuestión de tamaño. También tenemos que tomar en cuenta qué perro vamos a tomar. A ver, si tengo un macho, lo peor que puedo hacer es adoptar otro macho, porque tarde o temprano van a empezar a luchar entre ellos a ver quién es el alfa. Lo mismo sucede si adquiero dos hembritas. Por lo tanto, si yo tengo un macho, lo mejor sería adoptar una hembra. Y si tengo una hembra, lo mejor es adoptar un macho. Vamos a qué es lo que provoca las peleas de perros. Las peleas de perros pueden ser provocadas por muchos motivos. La primera, como siempre decimos, la causa, el humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y sabemos convivir con humanos. Pero nos estamos olvidando que nos estamos refiriendo a otra especie que tiene otro código y otra naturaleza. Si yo tengo a la señora de casa que me tiene a su caniche todo el día en brazos, sentadito en el sillón, abrazada, y al otro perro me lo tiene encerrado, digamos, en el patio, no lo deja entrar nunca, siempre me lo está reprendiendo, y el que está afuera dice, ah, vos sos el consentido de mamá, ya vamos a arreglar la cuenta cuando nos encontremos. Y vamos a tener peleas. ¿Por qué? Por celos. Lo que estamos haciendo no es correcto. Estamos dándole preferencias totales. Un cachorro mientras estamos discriminando al otro. Sería como si tuviéramos dos hijos, a uno lo consentimos en todo, al otro lo discriminamos por todo. Vamos a tener problemas de celos. Entonces, no tenemos que olvidar de que ellos son perros, tienen otros conceptos. Los problemas de dominancia comienzan desde mucho antes del ataque. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no le presta atención o no se da cuenta. El perro dominante lo mira fijo al perro que va a ser dominado, con la expresión facial, con la expresión corporal. Y el perrito que es el sumiso, digamos, inicialmente desvía la mirada, baja la cola, baja la cabeza, trata de separarse. Otro de los problemas muy, pero muy consultado es, mis perros están bien hasta que yo aparezco en casa. Yo entro en casa y se desata la batalla. Sí, a ver, esto pasa porque el dueño no sabe ser líder de la manada o no sabe ser el alfa de la manada. Entonces, si yo no pongo límites, los límites se los van a poner entre ellos. Y casi siempre el perro más viejo o el perro dominante reclama su recurso. Usted como propietario es su principal recurso. Entonces, si el otro perro, que es el segundo o el sumiso, trata de acercarse al dueño antes que él, lo más probable es que él lo ataque como diciendo, ponete en tu lugar y déjame que primero saludo yo. Mucha gente piensa que la solución de esto es separar al perro. Casi siempre el perro que agrede, que es el perro más viejo, lo terminan retando, lo terminan golpeando y lo terminan sacando al patio. Lo que están haciendo con esto, en vez de solucionar el problema, es acrecentar el problema. ¿Por qué? Y simple, en toda manada de perros hay una escala jerárquica. El perro dominante reclama lo que a él le pertenece, es mi recurso. Yo me acerco primero al dueño, yo como primero. Si hay un hueso, el primero que lo toma soy yo. Si hay un lugar para descansar, el mejor lugar lo elijo yo. Y si el propietario, en desconocimiento de estas reglas, le da preferencia al perro sumiso, el perro más grande lo va a terminar atacando. Otro de los temas es que cada vez que hay pelea de perros, creen que la solución es justamente separar los perros. Separar los perros no solo no va a solucionar el problema, lo va a acrecentar. ¿Por qué? Porque es un conflicto que no tuvo fin. ¿Tenemos que ponerle un fin? Sí, obviamente, pero sin que ellos se me lastimen. ¿Y cómo se hace esto? Simple. No se pueden ver, tienen mala relación entre ustedes. Ok, los voy a obligar a que convivan y se pongan de acuerdo en el conflicto. ¿Cómo se hace esto? Con dos jaulas. Se tomaban dos jaulas donde se pone cada perro dentro de esa jaula, jaulas grandes, obviamente, no muy pequeñas. Y se pone una jaula al lado de la otra. De la manera que se puedan gruñir, se puedan ladrar, no se puedan lastimar. Después de un rato de hacer un buen berrinche y un buen escándalo, entiende que están obligados a ponerse de acuerdo y entender que la convivencia es para ambos. No se hace preferencia de un perro sobre el otro, tampoco le sacamos la jerarquía al perro más viejo. A ver, si usted quiere sacarle la jerarquía al perro más viejo retándolo, golpeándolo, reprimiéndolo porque se peleó con el otro más chico, es como si usted quisiera reprimir al abuelo de casa porque a su nieto le falta el respeto. A ver, se le da dominancia al abuelo porque es una persona mayor, se merece el respeto, tiene los privilegios por ser la persona mayor, y al que es más joven se le enseña a respetar a los mayores. Esto mismo que es tan básico, se aplica también sobre los perritos. Nunca, por favor, me repriman al perro más viejo porque ellos están haciendo la educación del cachorro, les están enseñando a respetar al mayor y a ubicarse en su escala jerárquica. Nunca, por ningún motivo, intervengan en una pelea de perros. Yo sé que los propietarios entran en pánico, van, tratan de agarrar los perros del collar, de la pata, tratan de separarlos. A ver, lo más probable es que si usted se mete en una pelea de perros, la lastimada termine siendo usted. Y si los perros son grandes, las mordidas van a ser importantes. Entonces, nunca hagan un ruido fuerte, no es cierto que pueda llamar la atención, si eso no soluciona, utilicen agua, un baldazo de agua o la manguera de agua, muchas veces suele ser la forma, digamos, de hacerlo. Y si hay dos perros y usted se encuentra sola, nunca intervenga, porque lo más probable es que los dos perros terminen atacándolas a usted por meterse en el medio. Se llama agresión redirigida, no pueden atacarse entre ellos, por lo tanto, la atacan a ustedes. Este tema es un tema muy, pero muy reiterado, y tenemos que tener mucho cuidado cuando lo hacemos. Si no somos capaces de mantener la calma para poder controlar el problema, no nos queda otra que llamar a un profesional para que se haga cargo y solucione los problemas. Entonces, una de las frases que yo siempre digo, sea un buen alfa de la manera más perra, quiere decir, no me trate los perros como si fueran humanos. La humanización del perro es una de las principales causas de peleas entre ellos. Y terminan siendo seriamente desgarrados estos perritos, justamente porque nosotros, con nuestro comportamiento, provocamos esas peleas entre los perritos. Entonces, cuando vamos a adquirir un perro nuevo, asesorémonos, preguntemos, no cometamos el error de adoptar un perro y después tener que afrontar un conflicto. Y acuérdese, lo que se le permite a un perro se le permite a todos, lo que se le prohíbe a uno se les prohíbe a todos. No hacemos preferencia entre los perros porque los perros son celosos y hacen, digamos, esta dominación del perro dominante sobre el perro más sumiso. Entonces, bueno, creo que principalmente estas son las causas, digamos, y las soluciones que relativamente pueden tomar los propietarios. Siempre tenemos que entender que estamos hablando de perros. Por lo tanto, van tratados como tales. No los subimos a la cama, no los subimos al sillón, no los sentamos a comer con nosotros, como muchas veces suelen hacer. Y deberíamos haberlo aprendido, deberíamos haber tomado nota porque ha sido muy recurrente y muy reiterativo, Roberto, acerca de estos errores que cometemos y que terminan induciendo, bueno, a los problemas conductuales. Me ha resultado súper, súper instructiva la indicación para aprender también, ¿no? Y sobre todo, bueno, con esta alerta de que es un fenómeno que sucede. Y sucede mucho más a menudo de lo que nos imaginamos. Pero llegó el momento de buscar familias, ¿no? Sí, acá tenemos tres protagonistas para hoy. Los tres son muy lindos. Este es un machito, es de tamaño mediano chico. Son perros totalmente socializados. Esto se lo quiero aclarar a toda la gente porque piensa que son perros conflictivos, que han sido echados de casa. No, no, estos perros son totalmente socializados, tienen cero agresión, tienen cero conflicto de convivencia con otros perritos. Este, y este es un perrito joven, muy lindo, muy sociable. Este, y bueno, ahí tienen el número de teléfono para aquellos que les pueda interesar. Vamos a la segunda placa. Acá tenemos dos embritos machitos, lo han tirado muy pequeños, deben tener 40, 45 días, cuando muchos no tienen más que eso, fueron abandonados en una cajita de cartón. Este, han sido vacunados, han sido desparasitados con el compromiso de esterilizarlos, digamos, cuando tengan los seis meses. Y siempre son adopciones controladas, van seguidas por los rescatistas para que justamente estos perritos no vuelvan a ser abandonados o no sean tenidos, digamos, de manera no apropiada. Y esta, bueno, es una perrita, es fantástica, de tamaño chico, es muy sociable, muy cariñosa, muy afectuosa, muy apta para los chicos. Este, y bueno, siempre está la adopción también, más allá de que estos sean lo que tenemos hoy en adopción, muchas veces yo les aconsejo, no se olviden que también existen los perritos viejos y por el hecho de que sean perritos viejos, no es que sea motivo para no ser adoptado. Yo siempre le he dicho a las personas de mayor edad que no me adopten cachorros con toda la energía, porque lo va a volver loco, le va a romper las plantas, le va a hacer pozo en el jardín y todo lo demás. Adopten perritos viejitos, son perritos que también necesitan cariño, son más tranquilos, se les ha bajado los decibeles, no son destructivos, ¿no es cierto?, y son una excelente opción de adopción. Entonces, no porque sean perritos ancianos, tenemos que discriminarlos o dejarlos de lado, también es una muy buena opción para la adopción. Roberto, muchas gracias como siempre, un placer enorme y será hasta la semana que viene. Por favor, Daniel, y gracias a ustedes como siempre. Hasta luego, buenos días, Roberto Bastián Elias, conductista canino, y cada martes se nos acompaña, bueno, para enseñarnos, para orientarnos a los seres humanos sobre cómo ser mejores compañeros de vida de nuestras mascotas.